Hola que tal, buenas tardes, yo soy Vero del canal Mi Iberito miren pues en el video del día de hoy les quiero mostrar como es que yo hago mis macetas pero ahora les quiero mostrar paso a paso para que vean que es bien fácil las medidas que yo les voy a dar es según lo que yo voy a utilizar pues para hacer mis macetas, verdad bueno pues para empezar miren los materiales que voy a utilizar va a ser yeso es yeso de este blanco miren, yeso blanco y en este caso yo voy a estar utilizando este que es un emboquillador así se llama, emboquillador para pisos, si ustedes no tuvieran este lo pueden mezclar el yeso con cemento ya les había comentado, en este caso lo quiero hacer con medir, o sea voy a medir lo que viene siendo con mi palita esta y lo voy a pesar para que ustedes se den mas o menos una idea por ejemplo ya les había comentado también en el video pasado que yo utilizo de esta palita lo que vienen siendo tres medidas esta es una lo voy a echar aquí para yo luego pesar dos tres 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 de yeso y del otro material, ya sea cemento o sea emboquillador, lo que voy a estar utilizando van a ser nada mas dos palitas de lo que viene siendo el otro material si en este caso voy a estar usando un emboquillador, voy a usar lo que viene siendo una yo casi se me esta acabando pero son dos si dos, ahora lo que voy a hacer es que los voy a pesar por ejemplo de yeso, fueron tres cucharitas, lo voy a pesar aquí, tengo una pesita esto pesa un kilo con cincuenta y un gramos o cincuenta gramos un kilo cincuenta gramos de yeso y del otro material que estoy usando es seiscientos gramos si estas medidas son nada mas para que ustedes se den una idea ya despues de haber pesado esto para que ustedes vieran mas o menos cuanto era el material lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar mezclando, ustedes tambien van a necesitar un recipiente una tablita en donde mezclarlo si para eso ustedes ya tienen que tener listos sus moldes que ustedes vayan a utilizar en este caso pues yo tengo este molde que es mas grande este que es mas pequeño y lo tengo con piedras, ustedes le pueden poner tierra, arena o algo el chiste es que al ponerlo dentro de la maceta ya con el material que le vamos a poner pues no se mueva si entonces voy a mezclar lo que vienen siendo estos materiales bueno pues aquí lo que voy a estar haciendo es mezclando el yeso que les comentaba que es un kilo con cincuenta gramos junto con el emboquillador que son seiscientos gramos ya les comenté tambien si ustedes no encuentran ese material que es emboquillador pueden mezclar el yeso con cemento si aquí pues lo que voy a hacer es mezclar muy bien lo que viene siendo el yeso con este otro material para pues descartar que hubiera algunos grumos por ahí de alguno de estos así es que le estoy dando una buena meñadita para si hubiera pues deshacerlos bien verdad ah otra cosa que se me olvidaba es que también les iba a comentar que también voy a utilizar estos materiales uno que es de silicón uno que es de plástico o es un plástico no tan duro es un poquito flexible pero pues esas son unas macetas un poquito más pequeñas lo que estoy utilizando yo es más o menos un litro de agua no lo voy a echar todo de un sopetón porque pues tengo que ir tanteándole al pasito a la mezcla porque pues si yo lo echara de repente todo de golpe pudiera ser que pues me quede muy aguada verdad entonces es mejor ir como que al pasito uno haciendo su mezcla para pues ir viendo la consistencia deseada que nosotros necesitemos pues para hacer nuestras hermosas macetas verdad aquí con paciencia pues uno va viendo si la ve muy muy durita todavía la mezcla pues le puedo ir agregando un poquito más de agua pero lo que yo me puse a la mano para esta cantidad de material pues un litro de agua ya si me sobra pues no importa es mejor que sobre y no que falte como dice el dicho verdad esta consistencia ustedes van a ir viendo conforme vayan meneando se tiene que mezclar muy muy bien que en los bordes y en los laterales del recipiente que ustedes estén utilizando en el fondo menear muy bien pues para que no quede material seco por ahí entonces ya si ustedes ven que está durito pues ir agregándole como les digo más agüita al pasito nada más para que no les vaya a quedar de repente muy aguadita verdad y menear y menear y menear es todo lo que tenemos que hacer hasta que nosotros veamos que ya está listo pues para utilizarlo en los moldecitos que vayamos a utilizar si ustedes no tuvieran esos moldes que yo tengo que son como unos tazoncitos miren esa esa mezcla yo siento que ya está si se fijan no está ni muy aguada ni muy ni muy espesa entonces hay que mezclarlos ya les digo en los moldecitos que tengamos ya preparados si ustedes quisieran lo pudieran agregar algún tipo de aceitito o algo pues para que lo puedan desmoldar más fácil yo no les estoy poniendo nada porque estos moldecitos los he calado que si es fácil de desmoldar yo llené más o menos a la mitad del recipiente un poquito más abajo de la mitad y ya después le puse el otro recipiente con las piedras para que haga peso y pues que no se me levante el otro la otra vasijita que está dentro verdad así lo voy a hacer con con los moldes miren ya nada más es echarle la la mezcla si se fijan no es no le estoy echando una cantidad muy grande porque si no quedarían muy gruesas las macetas está un poquitito más abajo de la mitad nada más le doy unos golpecitos para que si hubiera airecito por ahí se le salga ya le pongo pues el otro recipiente con las piedras para que hagan presión les comentaba que si ustedes no tuvieran los materiales que usé al principio pues si se les hiciera más fácil de desmoldar pueden comprar estos que son unos moldes de silicón estos la verdad son bien fáciles y bien prácticos de utilizar ya que la forma de desmoldar es muy fácil yo a este tampoco no le estoy poniendo nada para poder desmoldarlo ya que pues como es de silicona verdad si es muy fácil aquí este si se dan cuenta la mezcla ya como que se me está queriendo endurecer un poquito si ustedes fueran a trabajar solo con lo que viene siendo el molde de silicona pueden hacer desde un principio su mezclita un poquito más más aguadita pues para que más fácil se les vaya rellenando verdad todos los orificios del molde y pues que no se les endurezca pero pues mire no pasa nada ya uno es cuestión de que agarre como que la mañita de trabajar con este tipo de material y pues a uno ya se le va haciendo más fácil conforme lo va haciendo uno verdad es la práctica el hecho de todo esto es la práctica y la paciencia no perder la paciencia porque pues tenemos que ir aprendiendo aquí como les digo que se me estaba endureciendo un poquito más le eché un poquito más de agua para poder hacerlo del otro molde que les digo que este molde transparente no es de silicona es un plástico ese no está igual de duro que los moldes primeros que hice pero no está tan flexible como el de silicón pero la verdad si también es muy práctico y muy fácil de desmoldar y es un poquito más pues económico que el molde de silicona miren ahí nada más es ir también igual que en el otro rellenando rellenando todos los ahí miren ya quedaron las este los moldes ya rellenos con su material ya lo único que tengo que dejar es que seque unas cuantas horas más o menos como en una hora y media yo hago el desmolde de mis macetas pero si ustedes quisieran dejarlo un poquito más lo pueden dejar dos horas o tres horas solo que a mí pues se me hace fácil desmoldarlo después de una hora y media o dos porque pues salen muy fácil de los recipientes fíjense aquí lo único que voy a hacer es pues darle con un cuchillito ayudarme a darles como que una aflojadita al recipiente azul que está dentro de este verde con cuidado nada más pues para que se vaya aflojando y ya que se me haga más fácil a mí pues este sacarlo les digo ayúdense de algo miren y ahí si se fijan miren no le puse ningún material yo para poder desmoldarlo y pues a mí se me hace que fue fácil el hacerlo aquí también tienen que darle como que unos jaloncitos a este recipiente también y empujar con su mano pónganlo así como lo estoy haciendo yo boca abajo y empujen y miren también sale bien fácil y miren qué bonitos quedan bien lisitos y miren bien lisitos de aquí de afuera aunque pues miren si se fijan ahí les pueden quedar algún tipo como de rebabita del mismo material pero pues no importa ustedes se pueden ayudar ya sea de pues un cuchillito o de algo que ustedes tengan ahí a la mano como para ir quitándole lo que les sobra de material el excedente miren esas rebabitas se le nombra también por ahí pues para darle un acabado más bonito verdad es lo único que se tiene que hacer miren y dándole forma lo que ustedes sientan que no que no que no va bien o que sobresalga mucho de la forma del recipiente que ustedes eligieron pues nada más es ir dándole a también lo pueden lijar con una lija si no quisieran usar un tipo este cuchillo no tiene filo es de los cuchillos esos que no tienen filo pero si no también pueden utilizar una lija con una lija con este como que muy áspera que sea así algo gruesa le pueden dar también una lijada y pues se le quita toda esta rebabita que le estoy quitando yo con el cuchillo ya pues nada más le doy una limpiadita con mi franelita y ya quedó miren bien hermosa esta ya pues si yo quisiera hasta así puede quedar ya este tiene como un tipo tono ya como como a barro miren qué bonita yo siento que a mí me queda me quedó hermosa ustedes también inténtenlo y verán que también les van a quedar así igual de bonita y después le hago pues su edificio de drenaje miren ahí mismo me lo marca lo que viene siendo la maceta ya ahora ya que desmolde esta les quiero mostrar también miren este otro pues este es mucho más fácil de desmoldar ya que pues es de silicón y es muy flexible lo único que tienen que hacer también es pues darle la vuelta ahí tiene le meten así como que la mano en el orificio que tiene el plastiquito y sale miren pero si perfecta esta macetita miren nada más que hermosa es de tamaño pequeñito ya hay unos más grandes medianitos pero pues en este caso yo hace tiempo que compré estos moldes chiquitos y pues se me hacen bien hermosas estas así pequeñitas y fíjense la forma de desmoldar que es pues muchísimo más fácil que la otra entonces ahora quiero mostrarles también esta miren este como les decía que es un poquito más grueso pero quiero que vean también que aunque está más grueso que el silicón también es bien fácil de desmoldar miren también qué hermosa quedó esta aunque con poquita rebabita pero como les digo pues es cuestión nada más de de quitársela ya sea con una lija o con un cuchillito ya con el tiempo uno va agarrándole el toque a pues a la mezcla ya uno va viendo por ejemplo si yo voy a utilizar hacer de pura silicona pues hago mi mezcla a la cantidad de de moldecitos que tengo ya uno le va tanteando de qué consistencia dejarla y pues va siendo más fácil cada vez que va uno haciéndolas miren qué bonitas quedaron también y pues también como les digo es bien fácil de desmoldar estas aunque están así chiquitas dirán qué bonito lucen las plantitas que uno pone ahí como los pequeños esquejitos que uno corta a veces de sus plantitas los puede poner ahí y lucen la verdad bien hermosos como les digo miren unas salen con más rebabita otras salen más pero otras salen más perfectas pero pues el chiste es ir dándole forma y quitando el excedente del material que nos haya quedado y pues haciendo que luzca cada vez más bonita la maceta tantos detallitos por las orillas verdad es lo único que tenemos que hacer ir lijando o con el cuchillito ayudándonos para quitar los excedentes que les hayan quedado así ya quedaron estas de bonitas les quiero mostrar esta otra grande también miren qué bonitas ahí bien que caben unas plantitas más grandes una vez que ya le quitamos la rebabita a lo que son nuestras macetas y que les dimos una limpiadita pues nos vamos a ayudar yo en este caso lo estoy haciendo de un desarmador para hacer lo que viene siendo el orificio de drenaje si ustedes no tuvieran desarmador pues lo pueden hacer también con un taladro o con un picayelos o con un clavito con algo que ustedes sientan que les ayuda es muy fácil la verdad este material pues es es muy fácil de trabajar en estas más pequeñitas pues es aún más fácil de hacer lo que viene siendo el orificio de drenaje y aquí pues como están más pequeñitas este pues más fácil se le hace el orificio verdad miren ahí ya quedó esta es importante hacerle su orificio de drenaje pues para que al momento de poner algunas plantitas no se nos encharquen y pues evitar que se nos pudra también en este caso esta otra maceta va a hacer lo mismo con el mismo desarmador se va ayudando uno le va dando así como que vueltas con cuidado pues para qué se vaya haciendo el orificio verdad ahí quedó también este miren qué fácil qué práctico es de hacerlo ahí quedó ya también listas todas estas macetas después de que se le hacen los orificios de drenaje lo que se tiene que hacer si ustedes gustan es pues darle una como barnizadita o impermeabilizada en este caso yo estoy utilizando este tipo como impermeabilizante se puede utilizar tanto en madera como en en cemento o en yeso se leen las instrucciones ahí en este caso este se diluye poquito en agua ya según el que ustedes consigan verdad pues de las instrucciones y lo hacen en base a eso es nada más pues para ayudar a el material que viene siendo el cemento a que con la humedad pues no se nos vaya a manchar o a deteriorar verdad más rápido ya después de que se barniza pues ya ustedes lo dejan secar muy bien ya si quieren pintar las macetas pues las pintan y si no pues las dejan así de su color natural en este caso si yo quisiera la puedo dejar así si no pues también las puedo pintar como les comentaba verdad y pues eso es todo es muy fácil la verdad espero les haya gustado este vídeo y se animen también ustedes a hacer macetas para ustedes mismas la verdad es muy fácil es muy práctico y la verdad si es pues económico hacerlas para uno mismo mejor les haya gustado este vídeo me despido yo de ustedes les mando fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós